Que hermosos son sobre las montañas, los pies del mensajero que trae la buena noticia, del que proclama la paz, del que anuncia la felicidad, del que proclama la salvación, y dice a Sion, tu Dios reina. Escucha, tus sentinelas levantan la voz, gritan todos juntos de alegría, porque ellos ven con sus propios ojos el regreso del Señor a Sion. Prorumpan en gritos de alegría a ruinas de Jerusalén, porque el Señor consuela a su pueblo, Él redime a Jerusalén. El Señor desnuda su santo brazo a la vista de todas las naciones, y todos los confines de la tierra verán la salvación de nuestro Dios. Los confines de la tierra han contemplado la victoria de nuestro Dios. Cantad al Señor un cántico nuevo, porque ha hecho maravillas. Su diestra le ha dado la victoria, su santo brazo. Los confines de la tierra han contemplado la victoria de nuestro Dios. El Señor da a conocer su victoria, revela a las naciones su justicia, se acordó de su misericordia y su fidelidad en favor de la casa de Israel. Los confines de la tierra han contemplado la victoria de nuestro Dios. Los confines de la tierra han contemplado la victoria de nuestro Dios. Aclama al Señor tierra entera, gritad, vitoread, tocad. Los confines de la tierra han contemplado la victoria de nuestro Dios. Tañen la cítara para el Señor, suenen los instrumentos, con clarines y alzón de trompetas. Aclamad al Rey y Señor. Los confines de la tierra han contemplado la victoria de nuestro Dios. En distintas ocasiones y en muchas maneras habló Dios antiguamente a nuestros padres por los profetas. Ahora, en esta etapa final, nos ha mostrado al Hijo, al que ha nombrado heredero de todo, por medio del cual ha ido realizando las edades del mundo. Él es reflejo de su gloria, impronta de su ser. Él sostiene el universo con su palabra poderosa, y habiendo realizado la purificación de los pecados, está sentado a la derecha de su majestad en las alturas. Tanto más encumbrado sobre los ángeles, cuanto más sublime es el nombre que ha heredado. Pues, ¿a qué ángel dijo jamás, Hijo mío eres tú, hoy te he engendrado? ¿O yo seré para él un padre, y él será para mí un hijo? Y en otro pasaje, al introducir el mundo al primogénito dice, Adórenlo, todos los ángeles de Dios. La palabra de Dios fue con Dios. He came to tell people about the light, so that all should hear the message and believe. He himself was not the light. He came to tell about the light. This was the real light. The light that comes into the world and shines on all people. The word was in the world, and though God made the world through him, yet the world did not recognize him. He came to his own country, but his own people did not receive him. Some, however, did receive him and believed in him, so he gave them the right to become God's children. They did not become God's children by natural means, that is, by being born as the children of a human father. God himself was their father. The word became a human being, and full of grace and truth lived among us. We saw his glory, the glory which he received as the father's only son. John spoke about him. This is the one I was talking about when I said, he comes after me. But he is greater than I am, because he existed before I was born. Out of the fullness of his grace, he has blessed us all, giving us one blessing after another. God gave the law through Moses, but grace and truth came through Jesus Christ. No one has ever seen God. The only son who is the same as God, and is at the father's side. He has made him known. He has made him known for the knowledge of thei Son. Lesotho and Pilates мов